Es que este no es mi escritorio Tengo la puerta No coño, le he cagado Ya, me he pegado, vale mía, vale Muy buenas a todos Y bienvenidos a Descapis 2 Que tal, como estáis Bienvenidos, bienvenidas a Descapis 2 Continuamos la serie Y hoy seguimos en el área 17 Os acordáis que habíamos hecho un reconocimiento Del terreno y todo eso Hoy empezamos a descubrir Que los policías Nos han robado tantas cosas Que decimos, vamos a hacer la tarjeta Nos pegamos con los policías y conseguimos Ese es el objetivo principal, conseguir la tarjeta E ir a la caja fuerte De objetos peligrosos O resguardados Donde guardan los policías Todo lo que es contrabando Así que espero que os guste, acordaros, like, suscribiros Que eso me da muchísimo, que tengáis mi Discord Aquí en el que podéis charlar, jugar, participar Y estar con nosotros todas las tardes Y sobre todo, disfrutar de este vídeo Y nos vemos dentro Esto se pondrá en la cama Ah, mira, tengo una revista Eh, perfecto Creo que con esto podría hacer Eh, algo Puedo hacer el poste de herramienta Que esto se pone en la valle eléctrica Necesito dos Vale, y esto ya lo puedo poner en la zona de Ah, es que este no es mi escritorio ¿Qué? Es el poste de lista Uhhh Tía, que justo he llegado No, es que mi escritorio está arriba ¿Habes visto? Hay un tío que tiene una sonda Cógele la sonda y pégale a uno Subo físico y me meto de hostia ya Eh, estamos al lado Yo soy el de tu izquierda No Ah, no, 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 no Tú estás en uno abajo Izquierda abajo Pues tu vecino tiene una sonda Cógele en el armario Y pruébala tú Tiene que ser Tiene que ser buena, eh Porque parecía eléctrica Los puedes dormir Hay una pota de esas mejoras que de eléctrica Vale Míralo, míralo Cógele el este Después La sonda Voy a maxear físico Bien Yo ya tengo el intelecto Ahora voy a lo que voy a Necesito es mirar los Que te salen, madre mía Bien, ya tengo el cortador El primero Ahora el siguiente Lima y cinta Vale 49 50 52 Ay, que justo voy 57 Voy Que justo voy Cógete estas sondas tú ¿Te las dejo en el suelo? No, no Yo me he buscado ahora alguna arma Él la tiene tu vecino Tu vecino tiene una Ala, tú Mira esto En la luna Nos vamos con la luna ¿Esto lo habías visto? Sí, lo de la dejas de la luna ¿De la luna? ¿Esto qué? Necesitas una tarjeta especial Que me voy a pegar con un poli Necesito saber quién tiene la llave roja Pues antes he matado a uno Que tenía la tarjeta roja Ah, sí Tengo la masilla para hacerla Y ya Como tú tienes fuerza Te doy la llave Y pruebas de ir por dentro A ver qué encuentras Espérate, espérate Lo primero que Me tienes que hacer Es tirarme la luz Ah, vale Pues voy abajo Voy, voy, voy He hecho el arma Más cheta que hay en este Espérate ¿Por qué no me deja? Es por través de metal superior Tengo la puerta ¿Sí? No, coño Le he cagado ¿Qué ha hecho? Ah, llevo la madera O sea, tengo que hacer como una pota Para hacer eso No, no me deja Necesito un escritorio Una taquilla Que no me he pillado Porque todo está apagado Pero, ¿dónde está el tío De la llave roja? Lo he apagado en el último segundo Que iba a mirar El tío ¿Dónde está el tío De la llave roja? Aquí no está No hay tarjeta roja, eh No hay llave roja Está aprieta Ah, ¿tarjeta? ¿Esto no es con llave? Le pedís a Jordan El trabajo Ay, sí, perdón Perdón, el trabajo El trabajo No me da tiempo Son las dos Ah, no Sí, sí, sí Me da tiempo Qué bien Mira, si te pillan Y te sale el radar Y lo buscan No, no No te encuentran No, me ha tirado Y te ha tirado Es que no teníamos vida ¿O qué? No, no No tenemos vida Nos ha tirado él Y era solo uno Hay que esperar Que nos suba un poquito O hace armas Es que la arma esta La sonda esta Es una miseria Yo pensé que hacía más daño ¿A dónde nos llevan? Oye, que hay una parca coches Y todo Oye, la llave roja Te manda afuera Cuidado No nos ha podido No nos ha podido llevar más lejos Yo voy a esperar Te genera bastante vida Sí, sí No te preocupes Yo voy a mirar en las taquillas A ver si encuentro algo más En el tiempo que se recupera Nada No hay ninguno Que tenga una No llego al pase Al pase de lista Si es que me han tumbado Me han llevado a la enfermería 3, 2, 1 No llego No llego ¿Qué? Que no me está pegando a mí Ah, no, 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 no Sí, bueno ¿Qué esperabas? Vea Este no tiene llave No, la dejas en el suelo Y ya está Yo me estoy cargando todo Yo me piro Yo me piro a las habitaciones Ya Corriendo Sí, sí, tira Hostia, no Tengo el radar Tienes que tirar la luz Tira la luz Si no, no lo puedo pasar No puedo Me han tumbado Mierda Tírale rápido ahora Que está la alarma puesta No Dios, Dios, Dios Tienes que correr No Me viene la poli Llega Has llegado Sí, llego, llego Ya Me he pegado Vale, mía Vale Tres perros Dos policías Tú Me han tumbado Tú Uno Muy buenas ¿Qué tal? Espero que os haya gustado el vídeo Acordaos Like Suscribiros Que eso me da muchísimo Que tenéis mis redes sociales aquí abajo Que tenéis mi disco En el que podéis jugar Participar Y estar con nosotros todas las tardes Y sobre todo Espero que os haya gustado este episodio En el que hemos tenido contrabando Hemos tenido confrontación con las policías Hemos tenido construcciones Y hemos tenido entrebandos Así que Espero que os haya gustado Like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós